Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 1 cuando con L 96 de Orito oro en el mapa de Jungle, this is The jungle bitch y bueno Vamos a ver que tal se nos da Vale, eh, estaba grabando Una partida, vale, de Black Ops 1 Pero, eh, la Capturadora me ha hecho de la suya y no me ha grabado La partida, sabe, cosas de la vida Cosas de, estáis Lo estoy viendo, tío, pero no lo veo bien Uy, estamos bien en el momento exacto, compañero Que lo sepas tú, madre, hambre En serio, ahí hay uno, eh, hay dos Tío, 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 tío Opa Bueno Madre, tío, tío, hostia puta que le hago Impacto con eso Uh, cuidado Madre mía, me ha pillado, me he comido lo que viene Siendo la granada bastante fuerte Pero bueno, vamos a intentar ver que tal se nos da Esta partida, chavales de Jungle, de cabrera de nena 26 Espero que no me cambie mucho porque Es jugante con unos camperillos Bastante de cuidado, sinceramente Por ejemplo ese, que no sé qué está haciendo ahí Sinceramente, os lo digo, de verdad ¿Has metido el cerrojo? Sí, la he metido Vale, muy bien Va, turdidor En serio, tío Esas piñas Esas piñas que van del demonio Y me voy Cuando ya seas demasiados amigos y te vas No sé por qué coño Oh, my goodness Oh, my shit Nigga Oh, my net Oh, damn Oh, damn Oh, damn Joder Qué colateral Papá oso, joder Qué colatita Por Dios De mi vida Del amor hermoso Pero, ¿por qué te pones ahí a campear, tío? Eso es como si yo te hubiera Tan, tan ¿Te imaginas que los mato y termina la partida, eh? Ah, vale Digo, digo Es que termino ese Ay, hombre Va a tu casa un rato, compañero No Había otro ahí, tío ¿Qué? Pero qué cerdos son la peña Por allí va uno Por allí va otro Porque van todos por allí, tío No hay que subir por la colinita esta tan bonita que hay Tira un aturridor un momentito por ahí Efectivamente Subid Subid, pequeño Subid Mierda, esta aturridor la tengo que tirarla por la obligación Esta aturridor la tengo que tirar por la obligación Porque no puedo No puedo Cancelarla, ¿sabes? Pero, oye No pasa nada Ahí va otro, eh Impacto Qué guay Qué guay, eh Qué guay ¡Mama! ¡Dios! ¿Pero qué estamos pasando? ¡Wow! Esto no será puro espectáculo, ¿no? Por favor Esto no será el puro espectáculo El puro show Me están disparando Me están disparando Me están disparando Fuera, 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 fuera Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, compañero Tranquilo Tranquilo Joder Cuidado con la Claymore esta Que te la puedes jugar, eh Se te puede joder la marrena A ver Que yo vea aquí el percal Nadie por allí Muy raro Muy raro Para la espalda Madre mía Qué pipeo Por favor La Python esta La Python esta Se me pone la piel de gallinita ciega, eh Entonces hay que decirlo ¿Dónde estás? ¿Ahí estás? No ¡Oh! Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me fallo ¿Va a venir? ¿Me va a rusear? No Me va a venir por aquí Está aquí Venga, para casa, chaval Para casa No me importa que me maten Pero tú te vas al suelo Usted se va al suelito suelo Deon, qué buen juego Mejor eso Prepara más la... Uy ¿Te imaginas que le hago Que rebote el tomajado Y lo mato, tío? Buah, me voy de aquí Me voy de la sala esta, eh Os lo digo de verdad Me voy de esta partida Y me voy a dormirla, ¿sabes? No Tío, se me ha ido demasiado la mira, chaval Se me ha ido mucho la mira, tío Qué lástima Viene un avión espía enemigo Creo que hay otro por aquí, ¿no? Ahí hay uno, efectivamente Ataque de la palma en camino Lo que no sé es dónde está Cuidado ¡Uh! ¿Dónde vas? Hostia, que me mata Que me... Y me quemo, tío Si es que soy retrasado, tío Es que tengo un retraso Bastante severo, la verdad Pero bueno, no pasa nada Puro espectáculo, chavales Puro espectáculo con el sniper Este, mira Venga, para tu casa, chaval Para tu casa un poquito Esa y hay otra, eh Lo acabo de ver Para tu casa también No, ahí Quería explotar eso Pero no lo he podido hacer, la verdad Ahí, por ahí viene uno, eh Ataque de la palma en camino Somate, ratita No puede ser, me va a matar ¡Uy! Cuidado con el... De este Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mmm... Te moriste Usted se murió Usted cogió suelo Y el suelo Y el suelo se lo quemó Pero aquí creo que hay gente, creo Que hay uno No ¿Dónde está? Hostia, tío No lo he visto, tío No lo he visto Ni lo he escuchado, eh Os lo digo de verdad No lo he escuchado, tío Ahora el enemigo Oye, no pasa nada Mete... Perfecto Si me gusta Como debe ser Como debe ser Eso pa' allá Sé que por ahí hay uno Que no para... No vea como dispara el pavo, ¿no? Está ahí, tío Está ahí por ahí el pavo, eh Falta otro ¡Uy! Tengo dos tiros Tengo dos tiros ¡Uy! ¡Uy! Que me ha salvado la vida ¡Me ha salvado! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, mierda, mierda! Voy a tirar el tomajo pa' allá A ver si mato a alguien Tengo que matar a alguien así Yo lo hacía en mis tiempos mozos Lo hacía, la verdad Ya no, ya no Ya me cuesta mucho Muerto Creo que viene otro, eh Creo que hay otro por aquí Creo que aquí hay otro, ¿verdad? Tío, la gente Está disparando, tío Mátalo ¡Hostia! ¡No! Tío, qué puta suerte Esa piña, chaval No sé cómo coño 21-12 que voy, tío 21-12 Pero mi mejor 21-12 de momento, tú Con el sniper, chaval No hay de por allí Qué extraño ¡Hola! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Coño, que me ha asustado, idiota! ¿Te me vas a poner así? De carga de tonda Pensaba que no me iba a ver, ¿sabes? Pensaba que lo menos me iba a ver Digo Es mi momento ahora Es mi momento ahora Y lo puedo matar Pero va a ser que no Me encanta cómo cae Cómo mueren la gente, tío De verdad, ¿eh? Ese rojo lo puedes hacer más rápido, compañeros Ya Ya cada uno que lo haga ¡Dios santo! ¿Pero qué coño está pasando, tío? Y ese hombre que no lo mato, tío Vale, vale He aparecido por aquí Tengo fantasma Lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar Y lo voy a matar con el tomajón Me he subido a la polla Vale Esto por ahí Venga Pa' tu casa, chaval Pa' tu casa ¿Dónde está la gente, tío? Uy, chaval Aquí tiene que haber más gente, ¿eh? Últimamente ¡Ay, qué dice! ¿Qué dice? ¿Pero qué dice, compañero? ¿Cómo no te vas a dar tomajado, ese? Hostia, tío ¿En serio? Tres Dos Uno ¡Pam! Hay gente por ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo no te he dado? Si la mira estaba puesto ahí Fue falso, tío Qué puto mente falso, chaval Venga, pa' tu casa, chaval Hay más gente, creo ¿Para haber más gente? ¿No? ¿Ahí hay uno? Ahí hay dos Uno Asómate Asómate Eso asoma Madre mía, por favor Papadopodlo ¿Va está el otro, tío? Está ahí arriba, ¿eh? Lo que no quiere salir Por lo que veo Está ahí arriba, ¿eh? Está en la La cornisa esa, tío Pero no sabe Vale Me falla el tiro ese El quiscope Creo que hay más, ¿eh? Hay uno Cuidado, cuidado Cuidado que te matan Vale, cuidado Ahí dejo la cosa Y me voy Me voy para abajo Me voy para abajo La podemos hacer, ¿eh? La podemos hacer, chavales Como me salga bien Me corono de aquí, chaval El tiempo se acaba No Me cago en la puta ¡Ah! 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 ¡Dios santo! ¡Puta vida, tío! ¡Qué arco, coño! Si tuviese esto lajado Lo hubiese matado ¡Viene un avión espía enemigo! Vale ¡Seis! ¡Alejo! ¿Te imaginas? ¿Qué dice? ¡Uh! ¡Chaval! ¡37! ¡Uy! ¡37! ¡33! ¡17, chavales! Aquí finaliza La partida Con el L11 Chavales Un sniper, ya sabéis Full shield de cerrojo Totalmente Espero que haya gustado La verdad Vaya Espectáculo De partida, tío Vaya Puto espectáculo De partida Estoy viendo que se grabe todo bien Porque antes estaba grabando un vídeo El cual La capturadora se me ha quedado pillada ¿Vale? Y dijo adiós ¿Vale? El vídeo dijo adiós Así que, chavales Espero que hayan gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Chavales Dadle un pedazo de like Dadle un pedazo de like Si quieres más L11 Chavales Si quieren más L11 Conmigo Chavales Así que Nos vemos